Bueno, hace un par de días, no sé si ustedes escucharon o leyeron, otra de estas modificaciones en el marco de esta desregularización que está haciendo el desregularador Sturzenegger, que tiene que ver con Sadaik. Ustedes saben que Sadaik cobra aranceles a la difusión de música, básicamente. Ahora nos van a corregir porque acá se mezcla lo que es derecho a autor y cómo funciona. Pero ¿qué pasó? Se planteó que ahora ya no hay que pagar más a Sadaik por la reproducción de música en ámbitos privados. Y ahí entramos a decir, ¿qué es ámbito privado? Si yo hago una fiesta en mi casa, yo no sé, ¿se tiene que pagar o no se tiene que pagar? Acá en la radio, por ejemplo, nosotros pasamos música. ¿Se sigue pagando o no se sigue pagando? Alguien que hace un evento, una fiesta en un salón, ¿tiene que pagar o no? Cuando hacías un cumpleaños de 15, entre las habilitaciones que se pagaba, ¿se pagaba Sadaik? Bueno, vamos a preguntar qué cambió o si no cambió nada. Está con nosotros Joaquín Manuel, que es el representante de Sadaik aquí en Corrientes. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, acá tratando de aclarar un poco, a ver, con las modificaciones que hubo, ¿qué cambió? Mira, todavía hasta que no haya, ¿cómo te puedo decir? Eso está medio confuso. O sea que la gente interpreta, y tomarlo hasta que no esté la, ¿cómo te voy a decir? La ley, está, ¿cómo puedo decir? Que se promulgue eso, a ver, que se sepa perfectamente por qué te digo. Porque en el ámbito privado, puede decir, vos haces una fiesta, todo lo que vos consumiste en este caverno, ¿cierto? O sea, en una fiesta donde está, se tiene que pagar la música, ¿no es cierto? Así suena como feo, pero esto no es un impuesto, es un derecho que tienen los músicos. Para poder cobrar, eso es una propiedad, la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Es una cosa de uno, que ellos no pueden decir, bueno, no se cobre. Porque esto es una ley, ¿entendés? Una ley que está en nuestros derechos. O sea, ¿cómo te puedo explicar? Yo estoy medio, todavía he dormido un poquito. Mira, acá en Corrientes, por ejemplo, vamos a poner, en el ámbito privado, por ejemplo, ¿cuál es el ámbito privado? Eso es lo que ustedes me dicen. Bueno, en un canón de fiesta, donde se paga el jockey, donde se paga, bueno, todo lo que se consume, la música hay que pagar. O sea, no es una cosa grande, pero se tiene que pagar todo lo que se usa, que no es de uno, bueno, digo yo, se tiene que pagar. Esto todavía no está bien claro, pero ya lo vamos, nosotros, por supuesto, estamos ahí conversando, hablando con la gente y dando un poco de vuelta. Y hasta que no se termine bien como es la cosa, va a quedar todo confuso, pero no es como dicen, ámbito privado, que no se va a cobrar más. O sea, de ahí, en una casa, como vos dijiste, no se cobra, nunca se cobró, eso es una cosa que anda por ahí dando vueltas y que no es así. La música, por ejemplo, hasta que no haya una propagación así, como te puede ser, o un evento así donde se escucha la música, no solamente privado, sino sale para afuera. Claro, la confusión, a ver, el decreto ya está, digamos, porque el decreto fue publicado el 28 de agosto en boletín oficial, es decir que estaría, o está ya vigente el que modifica. Lo que yo digo con que me haráles, yo entiendo que hay zonas que son bastante claras, lo que es ámbito privado, una casa, o sea, es ámbito privado, un boliche no es ámbito privado. Pero en eventos privados que se hacen sin fin de lucro, como decíamos, por ejemplo, una fiesta de 15, yo entiendo que la actividad comercial del salón es una actividad lucrativa, no es privada. Pero la familia cuya hija cumple 15 años y lo festeja es un evento privado, digamos, no está ganando, no está cobrando entrada. Eso es lo que yo quiero saber. Para mí me dio la sensación, cuando conocí la modificación y la publicación del decreto, que eso es lo que se dejaba de cobrar. Es decir, no el tema de las actividades lucrativas. Y si uno hace una fiesta, un boliche, cobra una entrada, bueno, también se paga el arancel que va a derechos de autor. Pero un evento privado, por más que sea en un salón de fiestas, más allá de que el salón sea una actividad lucrativa, y a vos te alquilen un salón de fiestas, no tiene para, digamos, una finalidad lucrativa para el que festeja, que es el que termina pagando. Porque no paga el salón, o sea, vos querés hacer el evento y lo termina pagando. No, 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 porque ya el salón te incluye. El salón te dice, sale tanto esto, más mesa, más silla, más esto, más adahic, te dicen siempre cuando lo alquilás. Eso cambia, ¿no? Sí, pero en algunos salones te cobras ya el salón, otro tenés que pagarlo aparte. Y en algunos quinchos, por ejemplo, si haces tu asado sin música, no pagás. Si llevaste un radiograbador ahí y pusiste, tenés que pagarlo. ¿Y ya tuvieron? No, 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 no. Pagar no, así como estás diciendo vos, pues te estoy escuchando. No, no, es una exageración que pusieron. Yo no, en ninguna parte se escuchó esto, viste, que vos ponés un grabador o... Sí, yo le digo porque yo a alguien leí y me cobraron. No es, no es, no es una exageración. A ver, Coquemarola, usted no lo sabe, pero nosotros lo padecemos. Ya, yo lo pagué. Así te cobran. Yo dije, ¿qué voy a poner acá? Te está preguntando. Círculo Oficial de la Policía de la Provincia. Tiene quincho. Hola. Sí, Círculo Oficial de la Policía de la Provincia. Hice mi cumpleaños y dije, quiero poner algo de música acá, me han reaccionado. Tanto. Esperando, te estoy escuchando bien. En el... Hablamos más. En la provincia. Sí, el Círculo Oficial de la Policía de la Provincia de Corrientes. Alquilé para mi cumpleaños. Y me dijeron, bueno, ¿qué haces? Nada, nos reunimos acá, amigos. Perfecto, sale tanto. Bueno, voy a traer acá un equipo. Con equipo de música, sale tanto. Tenía que pagar esa adic. Pasa que ahí entró como salón de fiestas, ¿o no? Era un quincho. Estaba haciendo un asado. Claro. Cinco amigos, diez amigos. Bueno, pero yo te voy a explicar algo, ¿viste? Pero porque no nos vamos a poner a ser furiosos porque en realidad lo primero... No, yo no me pongo furiosos. No, pero... Yo no le digo que tuve que pagar. No, pero se tiene que pagar. Lo que no es tuyo, lo usás, tiene que pagar. Vos pagás, te fuiste y hiciste la fiesta, compraste todo lo que sea necesario para poder hacer la fiesta. Los mozos, el de yoke y todo, y pusieron música y... Pero no, 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 el de yoke es una... ¿Sabes lo que pasa, Coqui? Que en realidad acá siempre la sensación que uno tiene es que el dinero ese que te cobran no llega a los que tienen que llegar, digamos. Bueno, pero yo te voy a explicar algo. ¿Cómo es la mecánica? A ustedes le hacen presentar, en algunos casos, una lista, voy a pasar una... Tal tema, tal tema... Sí, a mí me cobran por pasar un tema a Airo Smith, a mí me resulta raro que... No sé si le llega al autor de la canción allá a los Estados Unidos. ¿Llega? Bueno, pero, sí, por supuesto, nosotros tenemos convenio con todo el mundo. Bueno, nosotros digo, Sadaí tiene convenio porque es una sociedad que está agrupada en un conjunto de sociedades que se pagan. Nosotros tenemos la representatividad de todos los países del exterior, ¿no es cierto? Y tenemos la, como te puedo decir, la... Bueno, nosotros tenemos el derecho de cobrar eso y, por supuesto, de enviarlo. Bueno, ahora yo te explico lo siguiente. Vos me estás diciendo que seguramente no llega el derecho del autor. Porque ustedes no conocen el sistema, posiblemente, entonces, pues, es así. Vamos a poner todo lo que se recauda por eventos donde verdaderamente no hay una planilla donde guía, por ejemplo, esta canción que se tocó va a culano o a mengano o lo que sea. Pero es, al buscar reunir eso y esto y esto y lo otro, o sea, todo lo que sea casamiento, cumpleaños, fiestas, esto y así, se junta, eso va a un... ese dinero va al vuelco. ¿Por qué? Porque el vuelco se llama porque nosotros tenemos un sistema en el cual, viste, que el autor tiene un tiempo de bonanza, te puedo decir, viste, cuando está de moda, y después, este, el músico merma su... 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 su recaudación, o sea, el éxito está un tiempo, en todos los músicos pasa lo mismo, en todos los... Los artistas, los músicos, pues, la música tiene sus caminos y el músico tiene un tiempo. Entonces, esa plata va a un lugar donde se llama... es un pozo donde se después se distribuye para todos, este, los músicos que de alguna manera no están cobrando lo que están cobrando, lo que están, este, en plena... Como te puedo decir, en plena actividad, en plena... o sea, completamente con éxito. En vigencia. Bueno, y se hace una planilla, nosotros la hacemos planilla, vamos a poner planilla de ejecución, ahora se hace todo por internet, entonces no tenemos, este, tanto problema. Pero, te explico, nosotros hacemos la... vamos a poner el festival acá de... de corriente, de... 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 de semana. Vos... hay una persona ahí, esa de ahí, que está, eh... fijándose en los temas que se tocan, y después cuando bajan el músico, le hacen filmar eso, lo que cobro. Porque en la mayoría de los casos, hay músicos que son intérpretes. Intérpretes quiere decir que son músicos que no inventan música, entonces tocan música de otro y no ponen, ¿entendés? Entonces, esos derechos no van al músico. Vamos a poner Mercedita, que se toque acá, y que de Ramón, este, Cito Río, este, ¿qué pasa? Eh, no, no, en vez de Mercedita dijimos que tocamos, eh, qué sé yo... Vamos a poner, vamos a poner, y entonces no se está reflejando lo que el músico tiene que cobrar, y todo eso se controla. Por ahí es algo medio confuso, porque es tan grande todo esto, que por ahí se cambia, más ahora con todo esto, las redes sociales, cómo viene la mano. Es muy confuso, y siempre presta a, siempre se presta a que en realidad, al ser tan grande, tan confuso, a que haya, digamos, baches ahí en lo que a uno por lo menos le llega la duda, porque más de una vez pasó que vos estabas en un evento, te caen los inspectores de SAIC, y resulta que de 100 terminás pagando 80, digamos, ¿no? Y bueno, y dices, bueno, está bien, y entonces vos decís, ¿cómo es el, el, todo el, todo el proceso? Sí, 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 bueno, pero eso ya, vos sabés que eso es muy, muy, muy de acá, de Argentina, y no ves, este, es culpa de, de, del, 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 del aley, del estado ahí. Eso por ahí tenemos, como en todos lados, hay, este, de esa clase de propuesta, y pasas, así como que no, pero se trata de, mira, Yo te digo otra cosa. Acá, por ejemplo, las FM, no sé si estamos hablando, no pagan. ¿Ustedes tienen qué radio? AM, LT7. Y FM. LT7 no, no sé si está pagando o no, pero en realidad hacen una planilla por ahí, repitan las mismas planillas, que nos enteramos, en vez de que hagan planillas, porque antes, yo me acuerdo cuando se tocaba acá en LT7, había una planilla de ejecución, ¿no es cierto? Los temas que se iban tocando se iban poniendo a la vez que en la planilla, era un libro grandote, yo me acuerdo que Camacho estaba y hacía, nosotros tocábamos la música y él hacía las planillas para enviar a Saraí. Ahora vos preguntás y es algo que nadie sabe nada, ¿entendés? Porque nosotros también tenemos, bueno, radio corriente es otra cosa, pero nosotros con las FM tenemos millones de problemas, no se le puede cobrar a nadie. Y decime qué FM, decime vos ya, comentame a ver alguna FM que pase acá y todo el día pasa música. Igual, no, no, sí, igual pienso que es como medio arcaico pensar que se va a hacer una, no sé si la siguen haciendo acá, me dicen que el operador que siguen haciendo planillas, pero hacer un listado, un listado con toda la... No solo que se hace una planilla, sino que al ser por computadora se imprime lo que se hace. No sé, alguien que está escuchando, no sé, no hay manera digital de saber la música que se, o sea, no sé, la música que se pasa, qué sé yo. Me parece que hacer una planilla en mano con la música que 24 horas sale es bastante... Pero, ¿pero pedirle a las FM que hagan planillas? A ver, el 90% de las FM no tienen licencia, digamos, son ilegales. Y claro, bueno, y entonces estamos hablando de algo que no tienen licencia, ¿y cómo haces para poder cobrarles, para presentarles para un cobro? No puedes hacerlo tampoco. Entonces vamos a la fiesta y como están en la fiesta le cobramos a ellos, que no se pueden ir en el lado. No, 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 no se le cobra más, hijo, no. Ah, ¿no? No, 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 pero yo lo que quiero es que vos entiendas, yo respeto tu trabajo, ¿no es cierto? Vos estás ahí trabajando y por supuesto, por lo que haces cobrado, ¿no es cierto? Y el que hace música, inventa música y le ocupan lo que ellos están consumiendo, no tienen que pagar, ¿vos no estás de acuerdo con eso? Te pregunto a vos. ¿Algún derecho? La propiedad intelectual es igual o más importante que la propiedad intelectual. En esa parte usted tiene razón, lo que pasa es que, vuelvo al punto anterior que yo le planteaba, hay muchos grises en este proceso, modo, forma, canon establecido, en los cuales a uno le siembra la duda de decir, la pucha, te cobran tanto, vos vas a alquilar un salón, como dijo acá mi compañero, vas a alquilar un salón y capaz que en el círculo de la policía ya le cobraron por la duda antes de que venga el inspector de Zadahic. Si viene el inspector de Zadahic le pagan y si no viene el inspector de Zadahic no le pagan, ¿entendés? Pero ya te cobraron por la duda. Y vos vas a contratar un salón para una fiesta y te va incluido lo que Zadahic le va a cobrar, supuestamente, sin que vos pongas, sin que vos le digas al dicho que contratás aparte, bueno, va acá la lista tal, va a pasar tal tema, tal tema, tal tema. Y ahí es donde está otra vez el punto. En la fiesta vos decís, porque vos decís, bueno, ¿a quién va efectivamente el dinero? ¿Pero le toca a los socios realmente? Sí, sí, sí. Pasa que, ¿cómo se hace? ¿Cualquier músico es socio de Zadahic? No, no, yo tampoco, no. Uno para hacer en la sociedad, porque hay cosas que tienen que interpretar bien. Acá está ADI, que es también un derecho que tienen los intérpretes, ¿entiendes? Interprete, el que interpreta música. El que no hace música, el que interpreta música de otro. Por ejemplo. ¿Me estás entendiendo? Sí, espera que me interrumpieron. ¿Qué dijo Coco Marola? Sí, acá gritan. Es justo que me salió bien lo que está ahí diciendo. Bueno, pasa que acá todo, hay todo. A ver, está ADI y está Zadahic, sí. Bueno, ADI, Zadahic te cobra, pero por la difusión de la música. Sí. ¿Entiendes? Sí. Zadahic es por el derecho del que inventó la música. Sí, la propiedad intelectual, por la obra. Claro, por la obra. Por la letra y por la música. Por la letra y por la música, pero vamos a poner, póngale, y yo también coincido en esto, como dice este chico, claro, viene uno y cobra, como me estaba diciendo ahí en el círculo de oficiales de la oficina. Sí. Bueno, no puede venir uno y decir, bueno, yo cobro esto y se va y después le dicen que no. Vamos a poner ejemplos. Cuando vos te vas a alquilar un salón de fiesta, te dicen tanto, más lo que tenés que pagar usted ahí, ¿no es cierto? Sí. Y ahí yo te digo, ellos ponen en evidencia cosas que no tienen que hacer, porque es como que, bueno, más tal cosa, te dice, como diciendo más. O sea, usted dice que ese costo lo tiene, o sea, está incluido en el servicio que el salón te tiene que dar. Pero, por supuesto que sí, señorita. La práctica la trasladan a... Sí, la trasladan a la que compra, a la que alquila, porque aparte te dicen, si yo no te coro, Sadeik, vienen, me multan a mí, a mi salón me multan, no a vos que estás haciendo la fiesta. Pero en realidad el que hace la actividad lucrativa es el que te está alquilando. Sí. Y bueno, y entonces, ¿no está claro eso cuando te dicen que me vienen a cobrar a mí? ¿Por qué él es el responsable de pagar lo que tiene que pagar? Porque él tiene un salón de fiesta con fin de lucro. ¿Y pagan, coqui? Después eso cómo... Pagan, ustedes tienen un registro, por ejemplo, de los salones que están activos y le pagan a ustedes. Porque digo, en muchos casos no te da una boleta diferenciada, no sé, 70 por el salón, 30 por Sadeik. Donde vos digas, bueno, está bien, 30 le fue a parar a los compositores, a los intérpretes y a los no sé cuáles. Y en muchos casos no te dan boletas. Sí, no, no te dan boletas directamente. En realidad vos tenés la sensación de que los tipos están haciendo una cajita, por la uva, si a la noche le cae el inspector de Sadeik con el cual pagarle. Si no viene el inspector, chao, pinela. Preguntémosle, ¿es así se cobra sobre la noche o todos los meses tienen que pagar los salones habilitados? No, 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 se cobra sobre el evento, a la lista suelos, chao, nada más eso. Aparte que el cobrador no es el inspector, es el cobrador. El cobrador se va, él se entera, ¿cómo se entera? Nadie le llama por teléfono y le dice, mira, vamos a hacer en tal lado. Es un trabajo que él tiene, todo, sabe dónde están los boliches, sabe dónde están los lugares donde la música está vigente. Entonces, él tiene una lista de esos, también se pica por ahí en las propagandas de la radio. Ah, como un detective es. Por supuesto, él tiene que mirar porque nadie dice, yo quiero pagar, ¿sabes dónde están los cobradores de Sadeik? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él se va a la noche y bueno, se cobra según... Lo que encuentra. Claro. Y si uno tuvo la suerte, un salón tuvo la suerte de que el cobrador no lo encuentre, por más que le haya cobrado a su cliente esa plata, chao, guarda. No, pero no puede guardar. El salón. No, lo va a llamar a la madrugada porque maró la paisala que cobró. No, 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 porque está unido el cobrador de un recibo, por supuesto. No, no, no digo el cobrador, digo el salón que a uno le cobra, por afuera Sadeik. Si no pasó el cobrador, listo. A vos no te devuelven eso. No, alpiste, fuiste. Claro, vos decís, vos decís, vos decís, qué sé si le vamos a poner. Te estoy arriba en un taxi que dice, bueno, que la tarifa es tanto, pero le voy a cobrar el aire acondicionado tanto. ¿Entendés? Eso ya está incluido, me parece, ¿no es cierto? Porque todo lo que vos consumís, bueno, seguramente que hay que pagarlo. Yo, ya sé que suena como que yo estoy defendiendo a algo, pero ustedes acuérdense que sería el mundo sin música, con la gente que está... No, lo que a mí me queda como conclusión, igual es un sistema bastante complejo y casi lo estamos aprendiendo con ustedes. La pregunta concreta era si algo cambió, nos dice que no en la práctica. Pero lo que me parece es como que es bastante artesanal todo, debería de alguna manera existir un sistema para que todo, o sea que... Pero, ¿cuál es el... Y esto que me dice usted, que un cobrador, digamos, se entera por la publicidad si hay una fiesta y si lo encontró en un lugar... Alguien hace una fiesta en un lugar recóndito y el cobrador no se enteró y no paga, genera injusticias. Yo te pregunto esto. Lo que pasa es que vamos a... Yo te pongo un ejemplo para que vos entiendas bien. Cuando vos vas a alquilar un lugar, el del lugar te dice, tiene que pagar Chadaí. Sí. ¿Entendés? Porque si no le viene el inspector... Y te corta la música. ...o el cobrador no le puede cortar la música, amiga mía. No se puede cortar la música, Chadaí no va a hacer eso. Pero lo que le... Van a entrar en una regla, pero no va a venir a cortar, porque no es así. Claro, pero ahí está lo que le estábamos diciendo. El que te alquila el salón te cobra. Si no pasa el inspector o el cobrador de Chadaí, comió la vaca, porque no le pagan a ustedes. No va esa plata al fondo. Al fondo y de pronto uno también encuentra que un montón de músicos que son compositores o cantautores terminan muriendo en la pobreza prácticamente porque te dice que la plata no le llega. No, no, pero eso... Mirá, todo se hace en la realidad que uno puede hacerlo. Pero vamos a poner los lugares donde se consume la música es admisible en todos lados. No es que es una casualidad, ¿entendés? Después, por ejemplo, está esto, mirá. Que vienen y pagan por mes los boliches, por ejemplo, que están todos los viernes, sábados y así. Pagan ya una tarifa mensual. Entonces ya hacen un convenio acá en Chadaí. Y entonces ellos vienen, pagan y hacen los eventos todos los meses, ¿no? Y después vuelven y van a hacer de la misma manera en todos los lugares. O sea, nosotros, sí, por supuesto que se pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, hoy hay otra cosa. En la calle, por ejemplo, cuando se escucha música, cuando se toca música, en las plazas, no se cobra nada. No, no, no. Está bien. Jocky, tengo que hacer la pausa. Gracias por su tiempo y por esta charla, ¿eh? Un abrazo. A mí me hubiese gustado que ustedes entiendan, porque entiendan, sí. Hay algunas cosas que escuchan, pero que todo se está cambiando, ¿no es cierto? Nosotros con este asunto de las redes sociales también. Otro tema. Otro tema, terrible. Y lo estamos haciendo. Gracias, un abrazo. Tenemos que hacer la pausa, nos pasamos un poquito de las nueve. Ya venimos.